El Comando Especial Tigres detuvo a tres supuestos miembros de la banda de los San Pedranos que despojaron a una señora de la cantidad de 30.000 empiras, hecho que hicieron engañándola con unos pedazos de la lotería mayor que ya se habían jugado en fechas anteriores. Los detenidos son Juan Carlos Castillo Reyes de 29 años, Ondina Lisset Abelar Murcia de 39 años y Doris Amalia Ramírez de 50 años. A los detenidos se les decomisó un vehículo color gris en el cual se trasladaban a los diferentes municipios del occidente del país. Este vehículo está siendo investigado por las autoridades policiales. En la entrada Copán, Donaldo Rodríguez abriendo brecha.